Bueno, básicamente queremos anunciar el estreno de la película Sergio, del director Carlos Caro, que tengo aquí a mi izquierda, que fue una película que realizamos en el año 2015, de forma trepidante, en nueve días, y bueno, pues aquí está el resultado, que hemos llegado por los pelos, como de costumbre, como suele ser en estos casos. Nada, simplemente decir que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, que se llama No Solo Films, que tenemos un portal que es nosolofilms.org y que, bueno, pues hacemos documentales relacionados con derechos humanos, violaciones de derechos y libertades en todo el mundo. En este caso hemos decidido centrarnos en Pamplona y hacer una película sobre un corredor muy emblemático de aquí de Pamplona, que es Sergio, y que de alguna manera, pues tiene algo muy especial. La película dura 29 minutos, como he dicho, está rodada aquí en Pamplona en el año 2015, y en Villatuerta, donde Sergio Colás se entrena. Aquí está Carlos Caro, que es el director de la película, y bueno, simplemente informar de que nosotros estrenamos el lunes, hay dos pases, a las 7 de las tarde y a las 8 y cuarto, que ya casi lo tenemos todo lleno, lo cual pues es un orgullo, pero también es un poco problemático. Y nada, simplemente eso. Yo, como Luis Arellano, como productor, pues nada, quería simplemente hacer una breve presentación de lo que ha sido el proceso y ahora que Carlos nos cuente un poquito más sobre su vivencia como director. Bueno, pues lo primero a agradeceros también que estéis todos aquí, también al Palacio de Condestable por habernos pedido este espacio para poder hacer esta rueda de prensa y el lunes el pase. Y bueno, esta película se ha conseguido principalmente al gran equipo técnico que hay aquí en Pamplona, que es el que lo ha hecho realmente real, personas ahora muy, muy relacionadas con el mundo de la audiovisual, como Luis y Cristina, como Natalia, como parte del equipo que lo ha hecho posible. Luego, la idea un poco de este documental era un poco la normalización de la discapacidad y el poner en valor las grandes capacidades que puede tener cualquier persona. Y de alguna forma invitar a esa reflexión de esos estereotipos, esos prejuicios, esos pensamientos prejuzgados que tenemos ante cierto tipo de personas, simplemente porque las podamos catalogar de una forma en concreto. La película tiene, creo que como punto más principal, lo que es la intimidad, la cercanía, la proximidad a la realidad de una persona, de un corredor y de una vivencia, así como todo su entorno familiar que se ha volcado y que nos ha ayudado a darles ese aire, ese clima tan sumamente cercano que creo que desprende la película. Bueno, hay dos partes. Realmente, yo no imaginaba que el año pasado se ha sido una esencia de límite al final. Y cuando vinimos a grabar, pensamos que corría y que corría bien, pero no me imaginaba hasta que se ha sido. Si soy sincero, durante los tres primeros días, lo comentamos, no lo está poniendo, está poniendo un nivel que vas a tener que estar muy alto para poder estar al suyo. Y luego, lo que comentamos antes de la cercanía es importante. Nosotros somos muy, 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 muy pocos de equipo, muy poco material, muy poco de todo, porque queremos ser ligeros, ágiles y no hay nada repetido. El cine, como bien dices, normalmente está casi todo pensado antes, pero no funcionamos así. No hay una sola toma que esté repetida. Es todo a cara cruz. De hecho, se verán algunos defectos técnicos, es decir, esto normalmente en una producción se habría repetido, pero nosotros no hemos repetido ninguno. Y verás defectos técnicos. Porque lo hacemos en el bien de la naturalidad. Creo que la gente, como aparece, como habla, gente que no está habituada a estar delante de las cámaras, creo que transmite una naturalidad y es precisamente gracias a ese tipo de cosas. Y luego también a Televisión Española nos ha cedido alguna de las imágenes y nos hemos tenido que preocupar menos, a lo mejor, de los grandes momentos de acción que teníamos algunos y habíamos grabado en algunos balcones y demás, pero también hemos echado manos de esas imágenes de Televisión.